Música Quisiera convencerte que es bendita, que yo te traicione con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido, y no podrás gozar mi humillación A veces por caprichos de destino, le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte, y darte una segunda explicación Despréciame si quieres alma mía, castigame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía, tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por caprichos, por algo que no tiene explicación Y mientras me castigas, te castigas y sueñas con la dulce reconciliación Te digo que procedes por caprichos, por algo que no tiene explicación Y mientras me castigas, te castigas y sueñas con la dulce reconciliación Música Música Música